Es una colección muy completa de Star Wars, conocida también en español como La Guerra de las Galaxias, de una serie de películas por el cineasta estadounidense George Lucas, década de 1970, la que guarda Alejandro Méndez, con muñecos de los personajes, naves y cascos. Pues a Star Wars me gusta de toda la vida, las películas y todo lo que lleva al universo de Star Wars me gusta, pero sí me acuerdo que hace algunos años, en un cumpleaños, mis hijas me regalaron un Lego. Su primer pieza fue la nave Java Star Wars, el halcón milenario, llegó a Casa Estelar y todos los personajes de la legendaria película que tienen un valor sentimental más que económico. Pues de ahí, fíjate que varias personas que conozco, que por alguna razón me estiman, me han regalado muchos y muchos otros los he comprado yo, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo veo como una colección, sino como algo que me gusta. También se ha convertido en su pasatiempo favorito y cada día o cuando tiene tiempo se dedica a armar sus propias piezas de Lego, como en esta ocasión un Arturito. Compro o me la regalan y ya le doy su tiempo para poderlas armar. Como te comentaba, ahorita estoy armando el Arturito y ya cuando lo tenga también se los voy a mostrar. La nave Lego AT es una de las que más trabajo le costó conseguir junto a la nave Y de 4 mil piezas. Por ejemplo, este que tiene yo creo que unos 9 años y sí recuerdo que en aquel momento pues me costó trabajo conseguirlo, ¿no? Ahora me imagino que cuesta más trabajo. Y esta, por ejemplo, es una pieza también difícil de encontrar porque es una pieza de coleccionista. Además, tiene la colección completa de 80 cascos de los personajes de Star Wars, que tardó dos años en completarla. Pues sí tengo la colección completa, ¿no? Hay desde los soldados de todas las películas y algunos cascos emblemáticos como el de Darth Vader, como el de Boba Fett. Su colección habla mucho de la personalidad que tiene el doctor Alejandro Méndez. La personalidad que tengo, ¿no? La personalidad de ser alguien que le gusta armar, construir, como crear, ¿no? Entonces, este, habla mucho de lo que hago, de lo que soy. Si ustedes o sus pequeños desean conocer esta sensacional colección, será gratificante para él y su familia. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.